...y bueno, hacemos otra temita que se llama Pasos. Pasos que dice alza donde te llevó, y yo quisiste borrar tu mente de tanto rencor. Y te aferraste detrás del muro del amor piedad, de venganza reingaste este suelo. Póngales, ¡oh, póngales! De los reíste cuando me viste derrapar, somos mordiendo del polvo y con tanto nunca aprenderás. Tu cabeza no hará, sus marces me confiar, pero nunca cambiarás. Nuestra vida cambierás. ¡Sólo estás! 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 SuperSauce SuperSauce SuperSauce